El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, presentó ante el Parlamento su informe de gestión anual, dentro de lo que se destacó el anuncio sobre el uso de la mascarilla, que dejará de ser obligatoria en espacios abiertos y cerrados desde el próximo 11 de julio, aunque la medida se mantendrá en las instalaciones de salud y en el transporte público. A su vez, el mandatario defendió la transparencia y gestión de su administración. De igual forma reiteró su compromiso de lucha contra la pobreza y la desigualdad y en resolver los problemas socioeconómicos y sanitarios del país. Destacó también la lucha por la seguridad ciudadana y la batalla contra el crimen organizado y el narcotráfico. Indicó que en lo que va del 2022 se han hecho 800 operaciones en las que se incautaron 65 toneladas de droga. Además, Cortizo confirmó, tras ser diagnosticado con el síndrome mielodisplásico de riesgo intermedio que viajará a Estados Unidos. Mantiene su fe absoluta en que todo saldrá bien. Viajaré este domingo y estaré de vuelta el sábado 9 de julio. Me siento honrado de conducir el país en estas circunstancias excepcionales y estoy convencido, tengo la fe en Dios, que llegará al final de mi mandato con la satisfacción del deber cumplido. El síndrome que padece el presidente hace parte de un grupo de enfermedades en las que la médula ósea no produce suficientes células sanguíneas sanas. El país se enteró de su condición el pasado 21 de junio, cuando sus médicos le recomendaron una segunda evaluación especializada con exámenes de biología molecular.